Estoy... Joder... Es... 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 No sé si estoy más nervioso por pensar que... ¿Se hizo? ¿Es...? ¿Qué pasa? Habrá que ponerle un nombre Joder, esto No sé si entrará, si entra, si entra Entra justo, eso sí, pero entra Mira ¿De dónde coño esa cama? De una casa De una de las casas Que lo vi la primera vez que vine Hombre, pues tengo que limpiarlo un poco, eso sí, pero Oye, que no se hace el apaño, eh No, sí, sí, sí Estáis usando el que busó mi madre Conmigo ¡Ah! Pero que lo repare en su día Bueno, ya tenemos carros... Ya está hecho... En cuanto... En cuanto sepamos de alguna doctora, eso sí Que te haga una revisión A ti y a la pequeña A la próxima le meto el churumbelo a la fuerza Te amo, cielo Pues ponlos alrededor Para que... Tenemos lana Para poner debajo de las mantas Para que el niño ande más cómodo Y busca algo de ropita Hombre, a ver, era un pueblo Aunque esté sucia, la limpiamos Hola Ya verás tú Esta va a estar con su carro por ahí Va a ser el nuevo Opa, que ya verás Vale, bien Coloca la lana debajo del oeste Y listo Recuérdame que nunca vuelvo a decir que esto va a ser un día tranquilo Esto es... Joder Escúchame, buscame un set de costura Sí, sí Aunque sea cosemos algo en el último momento Con trapos o harapos Hay que abrigar la coño ¿Puedo usar las telas de las fuerzas estas de la obra? Que hay con el intento Hombre, pues sí La puta Como lo shall ser después de las telas de las telas de las telas de la obra? Porque ya no vengo a expand frameworks Y oliendo algo ¡Ah! Vale, déjalo aquí en la mochita Y tráeme agua caliente Vamos a lavarlo con eso aunque sea Escúchame, estoy cosiéndole un trajecito Más te vale que no crezca rápido Porque me lo cargo A ver cómo apañamos esto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, disculpame un momentito Sí, sí Dame tus sombras Ok, toma Y la otra riéndose Pero tú, topenca de mierda Vale Con sombrero ¿Tú de qué te ríes, eh? No, no lo tengo muy claro Solamente me has quitado el sombrero, la verdad Sí, no, no, ya, ya Te he quitado el sombrero por una cosa No, no, no te preocupes Ah, no lo vas a recuperar No, no, no te preocupes Si es para lo que creo que es ¡Mini sombrero! Si es para lo que creo que es No te preocupes que será un buen uso Voy a hacerle un mini sombrerito Ay, Dios mío Con tu sombrero Vale Podréis recuperar el mío No te preocupes O sea, comprar uno parecido, digo Ah, eso sí ¿Se ha escuchado? Bueno, ahora estaba hablando con ella O sea, ¿me entiendes? Eh, en fin Cójame Vale, ahora lo agarraré Gracias Nada, nada Bueno, si al final también Se une al Al equipo de sombrero Ya, no te preocupes Joder Y pensar Que esto ha sido por ¡Guau! ¿Cómo quiero a tu puto caballo? ¿Sí, no? Sí De hecho Te iba a decir Que incluso Que si Si Cuando Crezca Klaus Sigue Tendremos esta conversación Más tarde Mejor Porque creo que la pequeña Tiene algo de sueño Muy normal Así que Te la dejo Y me quedo por aquí Sentado contigo ¿Vale? Vale ¿Vale? Tranquись ¿Sí? Tarlene ¿Vale? Tarlene ¿Vale? Tarlene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y tu pelo? Va a ser una niña preciosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y tengo un regalito A ver, aparte Y es lo siguiente Un regalito Y esto es para ti Para que te entretengas Todo lo que hay que faltar Y esto es para ti Aquí tienes Todo tuyo Creo que le ha gustado Joder Y esto es para ti